¡Que viva la del santo! ¡Que viva! Del cielo hará una palma Con letras de oro en que dicen Con letras de oro en que dicen Que hoy las cumplas muy felices Con letras de oro en que dicen Que hoy las cumplas muy felices La estrella en el cielo relumbra en la noche La estrella en el cielo relumbra en la noche La luna nos guía a tu momento La luna nos guía a tu momento ¡Ahorita! ¡Que viva la del santo! ¡Que viva la del santo! ¡Que viva la del santo! Disculpa, amiguito, nada te he traído Disculpa, amiguito, nada te he traído Solo este vainito, todo el cual cantar Solo este vainito, todo el cual cantar ¡Qué lindo! Ahorita, mi chico, suerte, cerradita Mira que tu paisanito me canta Mira que tu paisanito me canta